Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy quiero que agradezcamos por el presente. Me gustaría que te vieras en el espejo. Observa tu cuerpo y tu cara. Ve las marcas que el tiempo ha dejado en su piel. Ahora trae a tu mente un adjetivo positivo y repítelo en voz alta. Dile a esa persona que ves frente al espejo. Hoy te ves muy bien. Dibuja una sonrisa y agradece. Agradece por todo lo que tienes hoy. Recuerda que las cosas están donde deben de estar. Mira a tu alrededor. Aprecia todo lo que tienes. La casa en la que despiertas. Los alimentos que te nutren. La ropa que te cubre. Recuerda a las personas que están en tu vida hoy y agradece por ellas. Están aquí por alguna razón. Encuéntrala. Y cuando esas personas tengan que irse, despídelas con amor. Seguramente has escuchado la frase todo pasa por algo. Todo lo que sucede es por alguna razón. Aprovechala. Tu tiempo es ahora. No dejes pasar los días postergando actividades y esperando que el mundo traiga todo a tu puerta. Tú tienes que buscar abrirte al mundo. Y así poco a poco todo se irá acomodando en el lugar correcto. El tiempo es sabio. No intentes apresurarlo. Ten paciencia. No vale la pena desesperarse. Lo que debe ser será. A su debido tiempo y en su momento. No se trata de confiar en que existe un plan divino ni nada por el estilo. Sino simplemente en aceptar que las cosas que son para ti tarde o temprano llegarán. Todo se trata de aceptación. Aceptar que las cosas buenas toman su tiempo. Y hay que aprender a saborear cada uno de esos valiosos minutos. Piensa en esas cosas que tanto has deseado y que han llegado a ti de forma natural. Sin esfuerzo. Y es que dicen que las mejores cosas simplemente suceden. Sin que tengamos que buscarlas hasta por debajo de las piedras. También habrá momentos en los que sientas que algo no tiene muchas posibilidades de suceder. A corto, mediano o largo plazo. Pero otra vez te pregunto. ¿Por qué tienes tanta prisa? Date permiso de poner estos asuntos en pausa. No pasa nada. Deja que el tiempo haga su magia. Mientras tú te enfocas en los temas que sí puedes afrontar en este momento. No te satures de actividades por querer comerte al mundo en un día. Todo en la vida es mejor lento pero bien hecho. Casi sin querer y pasado un tiempo. Verás que ya no es necesario confrontar los obstáculos. Quizás se han solucionado por sí mismos. O incluso han dejado de causarnos molestia. No se trata de evadir. Se trata de usar el tiempo como un recurso más para conseguir los objetivos. Pero siempre recuerda. Los tiempos son perfectos. Que tengas un gran día. Que tengas un gran día.